Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Moses Concas, vengo de la Sardegna, soy un artista callejero, toco la armonica. ¿Y por qué estás en All Stars? ¿Qué te ha llamado para venir? Porque la música me salvó mi vida. Quiero hacer este mensaje a todo el mundo, que la música te puede inspirar, por reyuntar tu sueño, todo lo que quieres en tu vida. ¿Cierto? Qué importante es la música para la vida. Bueno, el arte en general, la cultura, qué importante. Nos estamos deseando ver cómo suena esa armónica. Mucha suerte. Muchas gracias. Qué guay, ¿eh? Wow, qué chulo. ¿Qué guay, guay? ¿Qué guay, guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? Cuidado que hace beatbox también ¡Suscríbete al canal! ¡Pizza! ¡Carbonara! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡O sea, increíble! ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mira, eh! Y el de gallina, ¿eh? Esto... Esto es... Got Talent All Stars. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Todavía estoy en shock de lo que acabo de ver. Es que tú tienes talento, tú tienes arte. Hay unos matices a la hora de tocar la armónica, de juntarlo con beatbox, con hacer estas secuencias. Y me parece tan... De verdad, es que es impresionante. ¡Eres impresionante! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está! ¡Huela dorado! ¡Huela dorado! ¡Moses! ¡Atención! ¡Que va a hablar Jorge! De verdad que has conseguido tocarnos aquí en lo más profundo. O sea, ha habido un momento que estábamos contigo vibrando. Y eso es muy difícil. Yo creo que un artista, de verdad, es el que ha conseguido mover al público a un punto que solo el arte puede conseguir. Y tú lo has conseguido hoy. Fíjate que hay muchas actuaciones. ¡Ay, que se ha levantado! ¡Ay, que se ha levantado! Hay muchas actuaciones todavía, pero... ¡Moses! ¡Moses! Si eso haces con una armónica, ¿qué harás en la final? O sea, ¿qué harás? ¡Moses! ¡Moses! ¡Enhorabuena! ¡Moses! ¡Moses de oro! ¡Moses! 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 Enhorabuena, grande, gran trabajo. Muy bien dado. Esto, esto lo voy a agradecer a todos, porque el arte es una cosa que requiere mucho sacrificio en los años y aprendes, ¿cómo se dice? Mucho de esto durante la vida, ¿no? ¿Se ha comprendido, no? Después todo esto, el arte, cuando tú estás en estos momentos que puedes tocar el corazón e inspirar a alguien, así solo uno, tú has cambiado tu vida. Y por ello te digo gracias a todos. Gracias. Veramente, gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás nervioso? ¿Estás muy nervioso? Pero ser parte de All-Stars es un gran honor, así que muchas gracias por haberme. Kyle, relax. Déjate, es tu momento. Tranquilo, vamos a disfrutarte. ¡Go Kyle! Está súper nervioso. Mucho, mucho. Le va a dar algo, ¿eh? Está muy nervioso. Bueno, mientras no se quede paralizado. A ver si es de los que cuando suena música se crece. Venga. Sí. Sí. No se quede. No se quede. No se quede. No se quede. A ver si es de la vida. No hay tiempo que estén tan long Hoping you're someone I used to know You look like a movie You share like a song My God, this reminds me Of where we are Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like we were Before we realized We were sad and getting old It made us restless It was just like a movie It was just like a song And a part that keeps holding on Just in case it hasn't gone I guess I still care Do you still care? It was just like a movie It was just like a song My God, this reminds me Of where we are Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like we were Before we realized We were sad and getting old It made us restless It was just like a movie It was just like a song When we were young I changed the world to find my heart in young It's my heart in young Wow, wow, wow turn it over How it mixing Is it not when we were young It's my one back came Oh, wow Let's go Talk to me It starts out Talk to me Talk to me Talk to me Talk to you 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 It is state Pase de oro, pase de oro, está diciendo el público. Jorge Blas es el que tiene el poder de dar el pase de oro si él lo decide. Kyle, es increíble porque has empezado muy nervioso, has actuado con una seguridad increíble y luego vuelves a estar otra vez muy nervioso después de la actuación. Es como que la música te calma, te relaja. O sea, yo te juro que tienes una de las voces más impresionantes que he escuchado. De verdad, ha sido una actuación impresionante. Felicidades. Aquí somos. Mira que durne habrá escuchado gente cantar, ¿eh? Kyle, una de las cosas que más me gustan de Got Talent es que ningún talento se nace solo con él, hay que trabajarlo. Y tú lo has hecho muy bien porque te has convertido en una estrella y una voz prodigiosa que nos ha emocionado a todos. Enhorabuena, de verdad. Kyle, tienes una voz realmente muy espectacular. Es tersa, es casi... me recuerda mucho al terciopelo. Pero también es verdad que yo sí que he visto mucho nervio incluso cuando estabas actuando. A mí sí que me ha llegado tu nerviosismo. Me hubiera gustado ver un Kyle más seguro, más... más contundente, ¿sabes? ¡Oh! Pero por ti, lo digo por ti porque sé que lo disfrutarías mucho más, además. De todas formas, de ti me quedo con la historia, con tu historia. Tú has seguido con tu sueño. Creo que los sueños al final nunca mueren, solo se transforman, cambian de forma y tú sigues persiguiéndolo. Bueno, Kyle, yo a lo que... a lo que te ha dicho Risto, que coincido y ojalá el paso por Got Talent All Stars te sirva para volver a llevarte donde tienes que estar, que es haciéndonos felices a todos con tu voz. ¡Enhorabuena! ¡Aplausos! 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 ¡Qué maravilla de brilli, brilli, por favor! ¡Qué estuario, eso es lo entiendo de mí! ¡Wow! ¡Qué estuario! ¿Quiénes sois? My name is Aaron. And my name is Jasmine. And we are a fusion dance duo from London. ¿Soy pareja? Only on the dance floor. ¿Y cuánto tiempo lleváis bailando juntos? Bueno, I first saw Jasmine in a show, and she was so incredible, I was like, I have to dance with her. Ever since, we've been inseparable. So it's been nine years now. Nine years, can you believe it? And hopefully many more to come. ¿Y cómo fue vuestro paso por Got Talent? We got to the grand final of BGT, and that was absolutely amazing experience. ¡Wow! To share that together. ¡Bianne! Gracias. Thank you. Adelante. Gracias. A lo mejor te maravilla a partir de ahora el brilli-brilli. Es que mira, qué bonito. ¿No? Voy a poner la mano aquí, por si acaso. No, no, Risto. Por favor. No solo la he puesto. Solo por el brilli-brilli no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego literal en el escenario! ¡Que apaguen ese fuego que nos estaba achicharrando! ¡Vamos! Bueno, Jasmin, está claro que confías en tu pareja de baile al cien por cien, porque, madre mía, te ha hecho volar por los aires. Hay que tener mucha confianza, muchísima. Gracias. Aaron es mi mejor amigo de vida. Te cuida, te cuida. Sí. Que bailéis bien ya lo sabéis, pero es que además yo creo que habéis metido mucha acrobacia, lo hacéis muy visual y creo que habéis pasado el examen con nota. Gracias. Muchas gracias. Sin duda sois unos grandísimos profesionales del baile, eso está claro, pero creo que lo que os diferencia, lo que por lo menos a mí me ha impactado más, es ver pasos de baile de salón, estos portes con este tipo de música, tan rockera y tan cañera. O sea, ha sido espectacular, felicidades. Vamos a ver, Risto, porque le ha dado al botón rojo, vamos a ver qué argumenta. Mira, mientras bebo agua para no discutir contigo puedes empezar a hablar. Cuando empieces empiezo a beber agua. ¿De verdad te ha parecido increíble? Muy bien, Edurne. ¿De verdad te ha parecido increíble? Sigue bebiendo, Edurne. Sigue bebiendo. Come on, say yes, just say yes. Just say yes. No, no, que lo hacéis muy bien, si es que eso se da por hecho. Estáis en Got Talent All Stars, aquí todos lo hacéis muy bien, pero yo espero más. Y la gente en su casa, ¿sabes qué? Creo que espera más. Me impacta mucho que digas. Me parece impresionante cuando eres la veterana de Got Talent de este país. Pero vamos a ver. Es la veterana, es nuestra veterana. Pues precisamente, porque soy la veterana, a mí me ha sorprendido y me han encantado. Es que me ha gustado mucho, ¿por qué les voy a decir algo negativo si no es verdad? Es que me han gustado mucho. Vale, vale. La crisis de los ocho años. Es la crisis de Risto d'Urnesil. Y todo esto sin niños, imagínate. No, 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 o sea. Imagínate. Bueno, habéis estado con Nani unos años que eso también. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que Risto espera mucho de los concursantes de All Stars, pero también los concursantes esperan mucho del jurado de All Stars. Y yo puedo deciros que tuvisteis un flechazo hace nueve años y todos hemos tenido un flechazo al veros. Ha habido pasión, ha habido una compenetración y una puesta en escena que a mí me ha encantado. Me habéis transportado a cualquier lugar del mundo donde cualquier cosa puede pasar. O sea que, enhorabuena, de verdad. ¡Bien! 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 Ha pasado como con frescor que me ha dado ganas de... de abrigarme. ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Olena Utay. Soy semifinalista, Britán's Got Talent. ¿De dónde eres? ¿Y por qué te presentas a Got Talent, All Stars? Cuando quieras adelante. Mucha atención con esta mujer porque os vais a quedar literalmente helados. Cuidado que va. ¡Suscríbete al canal! Esta es la de Frozen, ¿no? ¡Qué fuerte! S 영 parole a cura fernándändern. ¡Soscríbete al canal! ¡Gracias! Bien. Vamos a ver. ¡Cupido! ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué es esto? ¡Ahí estamos! ¡Estamos aquí! ¡Me estoy flipando, tía! ¡Etamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué sigue detrás de las partes de las cannotores! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo bien! ¡Qué fuerte, Dios! ¡Qué fuerte, muy fuerte risco! ¡Qué fuerte, muy fuerte! ¡Qué grande, que grande! ¡Qué grande, que grande! ¡Qué grande! ¡Mucho bien! ¡Wow! ¡Qué flipante! ¡Increíble, increíble! O sea... Mira que estoy viendo muchos lobos por aquí ahora de repente. Olena, yo antes de valorar, ¿puedo subir para ver el instrumento con el que estás tocando, por favor? ¿Puedo verlo? Sí, por supuesto. Porque es que me parece alucinante. ¿Hay uno para mí? ¿Eso es...? ¿En serio? ¿Pero cómo se hace? A ver... Con los dientes ahí... ¡Ah! ¡Ay, espera, espera! ¿Cómo coges aquí? Es que es difícil. A ver... A ver, cuidado. ¡Yosís! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Thank you! Escucha, es muy fuerte, eh! Mira lo que es. Estoy flipando con todos vosotros, eh. No, 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 no. Especialmente los de aquí. Elena, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo decir una cosa? O sea... Sí. Ríete tú de David Guetta. O sea, esta mujer con el aparatín, el bombo y la voz que tiene, y ha puesto en pie... O sea, no te han descubierto ni vista a ti todavía. Gracias. Gracias. No, lo tengo apuntado aquí. Ha montado una rave en el zoológico. Dios mío. Había lobos. Perdona. Había perros. No, no. Ha habido gente ladrando, maullando. ¡Aú! 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 Cristo lo que le joroba es que hoy ni corta ni pincha. Hoy la que tiene el power es Paula, precisamente. ¡Aú! Ella es la que va a decidir nuestro segundo finalista de hoy. Olena, yo en mi caso, la manera en la que tú has actuado, cómo has transmitido esa conexión con la naturaleza, a mí es que me encanta, de verdad. Todos mis respetos, de verdad, porque yo he disfrutado mucho, muchísimo tu actuación. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Jorge, por favor, pon un poco de orden. No, yo, de verdad, no hay mayor magia que la de la naturaleza. Y nos has traído esa magia. Sí, sí, un poco sí, porque has conectado con ese animal que todos tenemos dentro y lo has despertado. O sea, perdón. O sea. Un clavadito, un clavadito, vamos. Hey, oh, hey. Oh, hey. Hey, oh, hey, oh. Mahtal, yo logbo. Let it go, let it go. By the way. Tampamabumu. Jajajaja. Jajaja. Muy buen. ¿Cómo os llamáis? Yo creo que la relación sigue y este... Broca de Guadal. Y broca de Quichu y Quichu. Es que prevé a que me olvidó. de Frécol y son finalistas de Got Talent Francia. Es que no pueden. Muy bien. ¿Y tú sabes por qué se presentan a Got Talent All Star? Yo no lo sé, pero tienes que preguntar a ellos. ¿Por qué os presentáis a Got Talent All Star? Porque no se podían perder. Got Talent All Star de España, han estado en países como Italia, Bélgica, Alemania, Suiza, China, Arabia Saudí. Dices, ostras, teniendo todos esos cromos, ¿cómo no vamos a estar en España? Pues, adelante cuando quieran. Pues venga, ¡on y va! Es una mala pinta esto. I, no. ¡Qué bueno! 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 ¡Viva la historia! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! A ver, yo tengo que reconocer una cosa, yo tengo el botón precoz, ¿vale? ¿Y sabes por qué no lo voy a hacer? Porque iría a dar. Porque sabe dónde dar. No, 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 no. I want to let, I want to show... Yes, yes, but too risky, too risky. Yo te digo una cosa, la parte final del número que es verdad que es la que me ha hecho plantearme que yo no debería haber pulsado el botón rojo, que fíjate que no es nada más que lo que ya habíamos visto, porque al final lo hemos visto ya con una venda en los ojos, eso sí que lo hemos visto. Pero la dificultad que tiene esto es que uno nunca sabe si en la venda estás viendo algo. Aquí veíamos lo mismo que tú, nada, absolutamente nada. Poco me queda que añadir, he flipado con vosotros, que me habéis puesto los pelos de punta, hemos estado en shock toda la actuación y nos sigues... O sea, somos incapaces de volver atrás. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido impresionante, ha sido impresionante. He visto algo nuevo aquí, realmente sorprendente. Muchas gracias. Ya me pones ahí, en esa centrifugadora y vamos... La primera papilla te saco. Lo he pasado bastante mal, porque creo que además lo habéis hecho muy bien, habéis ido de menos a más. Ya de por sí me parece increíble una persona dando vueltas y que tú lances cuchillos, pero que encima lo tapes. O sea, pero... De verdad... Felicidades. Enhorabuena, chicos. Gracias. Hombre, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están? Por favor, presentaos para quien nos conozca. Somos Argent Dance, somos una compañía de folclore argentino y venimos de Buenos Aires. ¿Y qué significa para vosotros God Talent All Stars? Volver a pisar este escenario para nosotros es muy importante. Codearse con talentos de todo el mundo y no solamente representar a Argentina, sino también a God Talent España, ¿no? Bienvenidos, cuando queráis. Muchas gracias, eh. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. ¡Lo de las goleadoras mola mucho! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Ay, ay, cuidado! ¡Gracias! ¡Vala! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Fuertes! ¡Toma ya! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Grandes! ¡Argentán! 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 ¡Bestias, la energía que habéis tenido yo! ¡No diré nada más que en vuestro argentino querido! ¡Estuvo Recopado! Sí, pero qué decir, loco, recopado es algo buenísimo. Vuelvo a las palabras tuyas cuando empezábamos, que has dicho que os gustaba también representar a España en este Got Talent All Stars. Creo que sois un pueblo muy hermano y yo vibro con esta música. Bueno, vibro con el tango, vibro con todo lo que viene de allá, pero aparte de eso me parece que es un número muy redondo. Creo que estos de los números... Yo pagaría por veros. Esa es la verdad. Muchas gracias, Richter. Es que es impresionante veros, de verdad, disfrutaros de nuevo. Yo en su día cuando ya os vimos flipé y he vuelto a flipar porque de verdad que tenéis un show espectacular y perfecto. Es que hay de todo, o sea, hay profesionalidad, se ve el riesgo, se ve las raíces. Sois increíbles. Muchas gracias a todos, de verdad. Es muy importante estar acá, gracias. Yo, chicos, después de todo lo que os han dicho ya mis compañeros, poco me queda que añadir. Solamente que he flipado con vosotros, que me habéis puesto los pelos de punta y que, bueno, ya veremos qué pasa hoy. Son increíbles. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? ¿Qué venís a hacer esta noche? ¿Y ese artilugio? Vaya montaje, ¿eh? Es que ha dicho que es escarpismo y mentalismo. ¿Qué es eso? 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 Yo mezclo los dados estos, pero donde el melón no me pongo, ¿eh? Los del melón no... ¿Qué es eso? 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 El final to rip Es que es que está casi a nivel ¡Gracias! 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 ¡Has ido muy, muy, muy justo muy apurado! Os prometo que no tenía ojos ahí encima, no sabía para dónde mirar, si ver cómo iban las esposas de él o ver cómo iban los cubos tuyos, ver cómo iba el líquido de la botella, o sea, no me daba la vida. Tiene riesgo, creo que tiene mucho mérito lo que haces con los cubos, sinceramente, porque yo estaba flipando y os ha salido bien, chicos, enhorabuena. Sí, porque lo malo de estos números es que si no salen bien, tiene consecuencias graves. Pues sí, a ver, no sé por qué sabía que tú manejabas muy bien de los cubos, digo, yo creo que te va a salvar bastante tiempo tu compañero, pero que sois muy buenos, que lo hacéis muy bien y que creáis atención a la gente, es evidente, felicidades. Yo creo que habéis tomado una decisión difícil, que es maridar dos artes muy distintas, el mentalismo y el escapismo, que nunca se ha hecho. Sin duda es una propuesta interesante y os deseo todo lo mejor en el futuro. Yo creo que cuando hay demasiados focos de atención, se diluye la tensión. A mí desde luego me ha ocurrido. Cuando en realidad el escapismo yo creo que es esa carrera de contrarreloj de alguien que puede perder la vida. Si le pones demasiadas florituras alrededor, se pierde el efecto. Y luego los elementos, Risto. Yo creo que sería muy interesante para el futuro que pudieras usar cosas que ya no de nuestro tiempo, porque las cadenas hace 100 años con Houdini tenían sentido, pero hoy día hay cinta americana. O sea, otras cosas que todo el mundo tendría la seguridad de que estás muy bien atado y no desconfiarías. Con las cosas antiguas, vamos a ver. ¿Como antigüedad? Claro. A ver, a ver, a ver. O sea... ¿Como antigüedad que soy? Yo estoy proponiendo una actualización. No, no hace falta. A veces se llama vintage y mola más. Y es caro. Es más caro. ¡Viva las cosas vividas! Viva. Viva vivir. Enhorabuena. Mucha suerte esta noche. Gracias. Thank you everyone. Preparaditos para sufrir, porque lo que hace este hombre... ¡Ay! Buenas noches. Buenas noches. De nuevo. Sí, una vez más. Una vez más. Para los que no te recuerden, preséntate. Soy chico y estuve en las semifinales del año pasado. Una experiencia inolvidable. Hoy sabes que estamos en Got Talent All Stars. ¿Tú crees que estarás a la altura? La verdad, me sucedió algo cuando llegué. Venía preparado para 8 metros y medio. Y en los ensayos he visto la calidad que hay de artista. Me lo habían dicho, pero no me lo había imaginado. Y sobre la marcha voy a 9 metros y medio. Pero ¿cómo sobre la marcha? O sea... Eh... Chicos, es que no hace falta. Cuando quieras. Vale. Y si me permite, por favor, te invito, Risto, para que me compruebes aquí. No me vas a subir a mí, ¿eh? No, no. Yo subir no, ¿eh? Solo para que compruebes. A ver. ¿Qué quieres que compruebe? Aparte de la altura que vamos a hacerle el riesgo, todo va encima de botellas. Y eso es lo que quiero que compruebes, que si son reales o no. Sí, sí, son botellas de vidrio. Mira. Ahí está. Y esto no hace 9 metros y medio. Bueno, te invito a que regreses a tu asiento y... y observe de qué va esto. Vale, vale. Venga. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ay, Dios mío...! Ya estamos tapándonos los ojos. ¿Más? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! We are the Warfields Who learn to love the Dane We come from different places But I have the same name Cause we were, cause we were Cause we were, cause we were born for this We were born for this Bueno chico, oye ha sido espectacular Brutal lo que acabas de hacer Gracias Fíjate, después de haber visto muchos actos internacionales Viajar mucho, que te sorprendan Siempre es grato Y estamos en All Stars y es precisamente para subir el listón Y tú has estado muy a la altura Gracias Así son los artistas, superándose día a día Yo te digo una cosa Si estas actuaciones van de riesgo Desde luego tú has arriesgado Y quien no arriesga no gana Así que vas por muy buen camino Gracias Chico, mi pregunta es Si no hubiera techo Podrías seguir más para arriba Porque estabas ya tocando con los pies el techo Increíble Felicidades Chico, yo quiero primero agradecerte que hayas llevado línea de vida Básicamente porque creo que ya hay que eliminar el morbo de nuestras vidas Yo quiero ver riesgo pero no morbo Y creo que eso es muy bueno Vale Y la segunda cosa que creo que es destacable de tu número Es que, como tú bien dices, sobre la marcha has cambiado el número Has añadido un metro más Bueno, ese es el valor de la competencia La competencia nos hace mejores Y tú hoy estás entre lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo Gracias Muy agradecido y contento de estar en la gana Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolás Yo soy magicien Yo también ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Jorge Blas es Mago Yo soy Santimillán y soy Mago ¿Cómo te ha ido desde que participaste en God Talent? J'ai fait d'abord la France Incro-App Talent, forcément Puisque je suis français Je suis allé jusqu'en demi-final J'ai participé à America's God Talent Et je suis allé jusqu'en final En la final de America's God Talent Estamos deseando ver lo que vas a hacer Mucha suerte Gracias ¿Tú sí? Tiene ¿Puedes venir? Claro que sí, por supuesto ¿Ahí? Sí ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Santi? Sí. ¿Eliré una carta? Firmala. ¿La carta es única? Sí. ¡Que retodo y guardalo! ¡No! ¿Dónde lo has sacado? ¡No! 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 ¡Ah! 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 Me he quedado sin palabras, más que nada porque es francés y no sé. Magnífico. Tremendo, 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 de verdad. Qué fuerte, ¿no? Nicolás, tengo que decirte que te había visto en America's Got Talent y hoy me ha gustado más. Me ha gustado más esta actuación. Gracias. Has conseguido que todo lo tecnológico sea orgánico, sea real, pero sí me hubiera gustado más que lo que haces afecte en ti y puedas comunicarlo al público, ¿no? Me ha dado la sensación de que la magia sucedía sin mago, ¿no? Un poco. No sé si... Interesante. No hay más flipado el número. Y mira que lo he visto de cerca a cerca, ¿eh? Él es el que sabe de magia, obviamente, y esa es la valoración más técnica. Pero al final, los que nos estamos aquí o subís a un escenario o lo que sea, con la emoción, tenemos que ser capaces de transmitirla. Pero aparte de eso, me parece que es un número muy redondo. En mi caso, Nicolás, yo me he quedado loca. Yo no... La verdad es que... A mí me has tenido con la boca abierta toda la actuación, así que enhorabuena. Gracias. Yo, igual que Paula, lo he flipado con tu número. O sea, es que tú saques un teclado. ¿Cómo movías o sacabas de todo? Un martillo. O sea, creo que es mi original, que manipulas muy bien las cartas y todos los objetos y yo lo he disfrutado muchísimo. ¡Felicidades! Buenas noches. ¿Quiénes sois? ¡Hola! Somos Kravachik Duo Prime. Somos de la Ucrania. Soy Katarina y este es mi maravilloso maravilloso. ¿Qué significa para vosotros estar hoy en God Talent All Stars? Es un gran significado experimentar por nosotros mismos, por lo que fuertes estamos dentro de nosotros, si pudiéramos performar y presentar en esta maravillosa escena All Stars, solo para confiar en nosotros mismos y creer en nosotros. Pues cuando queráis. Gracias. ¡Gracias! ¡Venga, a disfrutar! ¡Venga, a disfrutar! ¡Venga, a disfrutar! ¿Pero? 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sé que te da mucha rabia que te lo pregunte, pero de verdad que en este caso, ¿por qué has dado el botón rojo? Porque lo tengo aquí. Pero ¿por qué? Yo también lo tengo aquí y no le doy. ¿Por qué has pulsado? ¿Qué es lo que no te ha convencido? ¿Los brilli brillis? ¿O que te ha parecido muy lento todo? Yo le he dado el botón rojo y buenas noches. No tiene nada que ver con que seáis mejores o peores. Yo espero mucho de cada uno de los números. Seguramente en una audición normal no habría apretado el botón rojo. Pero creo que en esta tenemos que exigiros mucho más. Lo siento. ¿Pero no es algo personal que a ti este tipo de números no te gusta? A ver, yo le he dado un botón dorado a un número de acrobacias. Y tú lo has visto. Es verdad. Yo soy capaz de llevarme la contraria continuamente. Es verdad. Eso sí que es verdad. ¿Ves? Es cierto, es cierto. Pero me parece injusto porque lo que acaban de hacer es de otro mundo, de verdad. Me parece bestial. Creo que es una mezcla entre bestialidad y belleza. Porque lo que habéis hecho con esa delicadeza, con esa lentitud, que muchas veces se hace rápido la pose para aguantar lo máximo y bajar. La dificultad que tiene, lo lento que habéis hecho. Esos brazos que tú tienes, que te salía aquí un tríceps, tío. Que digo, ¿qué es eso? Es que es espectacular. De verdad, me parece complicadísimo lo que habéis hecho. Felicidades. Yo estoy de acuerdo con Edurne. A mí, esa última figura que hacéis y que mantenéis con esa lentitud, que para mí es muchísimo más complicado, ole. Ole vosotros. Gracias. Bueno, yo he disfrutado mucho, sobre todo he visto poesía en movimiento. O sea, a mí me ha fascinado la belleza, lo bonito, lo bonito que ha sido. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Quiénes sois? I'm Johan. I'm Rafael. And we are the duo Les Beaux Frères. ¿Y cómo fue vuestro paso por Got Talent? We did the different Got Talent, and it really helped us to perform all around the world. So, for us, that was a super opportunity, actually. Genial, pues, cuando queráis. ¿Qué ha pasado? ¿Has acabado? ¿Te imaginas que ya está y sale otro concurso ante? Sí. Our difference complete each other. Sometime in the stage we can feel alone and naked. Yo planamente haría un pase de oro. Por la originalidad. El número de la dignidad. And the fact, together we are one. We never throw the towel. ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! A ver... ¿Cómo conseguir que todo el mundo esté pendiente de cada uno de vuestros pasos? A pesar, a pesar de vuestro número, vuestra desnudez, es el número menos soez, con tan poca ropa que yo haya visto en mi vida. Enhorabuena. Yo fíjate que a mí, cuando los he visto entrar, digo, dos chicos desnudos, con toalla. O sea, la premisa inicial no me seducía nada. Digo, no me atrae. Pero habéis conseguido llevarme al límite con un buen clown, cada vez más en la miseria, hasta que sucede el éxito final. Yo os doy mi enhorabuena de verdad, porque me ha flipado lo que habéis hecho. Gracias. A mí lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende, es que no pidáis a ningún miembro del jurado que lo pruebe también, ¿sabes? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Rito! 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 Lo haría con gusto, pero no hay sábanas en el plato. ¡Rito! ¡Rito! Entonces... Pues claro, necesito una sábana porque Risto que es un fantasma. Entonces... Lo único que me ha dado claro, desde luego, es el mensaje que hay ahí detrás. Que pase lo que pase sobre el escenario, nunca hay que tirar la toalla. Sí, señor. ¡Never! ¡Never, never! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte esta noche! ¡Mucha suerte! 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 Gracias por ver el video